Música Bueno, volvemos un poquito al encaje yu, que lo teníamos un poco apartado, separado. Esta puntilla es la que vamos a aprender a hacer ahora, es la puntilla más sencilla de encaje yu que podamos hacer. Es puntilla de una sola punta, acá como ven, tiene solo una puntita cada una. Es súper sencilla, solo tenemos que tener en cuenta algunos tips que ahora les voy a mostrar. Para iniciar, vamos a iniciar como siempre hacemos en el encaje yu. Tenemos un puntito, el nudo del principio, que es el mismo nudo que ya aprendimos. Voy a hacer los dos puntos. Uno y dos. Recuerden que siempre en el primer, siempre hacemos en el último punto, dos puntos para crecer. Ahí ya tengo hecho, tengo los dos puntitos. Ahora saco, giro y voy a seguir tejiendo. Voy a mostrar esto, digamos, el paso a paso, digamos, completo. Porque quiero explicar algo bien. Ahora tengo un punto acá y acá, en este último hago dos. Uno. Y dos. Y salgo. Ahora. Ahora hago uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Siempre, al final, estoy haciendo el crecimiento. Acá. Para empezar a hacer mi puntilla. Hasta acá es todo igual a lo que habíamos visto en la elaboración del cuadrado. Solo que nosotros no vamos a hacer un cuadrado. Vamos a hacer la puntilla. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vuelvo a sacar. Lo estiro bien. Vamos a colocarlo acá en la mesa que se ve bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Con mi. Con mi puntada final, digamos. Tejimos normalmente, desde el principio hasta que contamos sobre nuestro mallero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora tenemos cinco hilos sobre el mallero. Vamos a sacar nuestro mallero y vamos a ver que esto va igual que cuando hacemos un cuadrado. ¿Sí? De un lado tenemos el aumento, que es de este, la orejita, esta que se ve acá, el lacito acá. Y del otro lado, en este caso, no, porque siempre el aumento se hace al final. Bueno. Cuando llegamos y contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco hilos sobre nuestro mallero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar uno de los lados. Yo voy a agarrar y voy a poner un lacito de color azul acá, en este costadito, porque de otra forma me puedo olvidar los primeros pasos. Y esto me va a facilitar un poquito el trabajo de recordar. Y ahora van a entender por qué les digo. Voy a cortar esto ahí chiquito. Es solo para que nosotros visualicemos eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora voy a dar la vuelta, voy a girar y voy a tener un costado, un lado con el lacito y otro lado sin el lacito. Cada vez que llegamos al final de este lado que no tiene el lacito de color, ya no haremos aumento en esta primera vuelta. Y vamos a hacerlo. Entonces vamos, vamos a tener que tener de vuelta cinco sobre el mallero. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco sobre el mallero, porque este es mi hilo de cargado, ¿ok? Entonces tenemos cinco hilos. Entonces saco. Y cuando ahora voy a llegar al final de esta vuelta, acá sí voy a hacer un aumento. Entonces voy a tener seis puntos sobre mi mallero. Parece un trabalenguas, pero van a ver que es muy fácil y con el esquema que les voy a dejar también. Que ahora ya tengo también la página de Facebook, entonces pueden verlo ahí también, que estoy dejando el esquema para que sea más fácil de tenerlo. Entonces estoy llegando al final de mi lado que tiene el lacito de color. Quiere decir que acá hago un aumento. Ok, y ahí voy. Para que entendamos esto, este lado va a marcar el ancho de mi puntilla. Este va a ser, esta va a ser, este va a ser el ancho de mi puntilla. Y este lado va a marcar el largo, que no va a tener límites. Mi ancho hasta ahí llegó. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora doy la vuelta de vuelta. Voy a iniciar de vuelta esta vuelta. Y ahora voy a tejer hasta tener nada más que cinco hilos en mi mallero. Ya me voy a olvidar de que acá solamente voy a llegar hasta que yo cuente cinco puntos. Entonces, voy a llegar uno, ahí se fue mal, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hasta ahí voy a tejer. Hasta tener cinco. No llego hasta el final, como ven. Saco mi mallero. Y ya van a ir viendo que esto va formando la puntilla. Y ahora vuelvo a hacer una vuelta más. Y acá de vuelta voy a tener seis. Entonces, el lacito de color me sirve para el inicio, para saber. Ahora, después yo voy a saber que una vuelta hago cinco puntos sobre el mallero y la siguiente vuelta hago seis. Para el principio tengo que tener en cuenta que el aumento va a ir sobre el lado que tiene el lacito de color. Y nada más que eso. Eso es lo único que debemos recordar para que podamos ir formando. Vamos a ver este uno más, nada más. Y después vamos a ver ya el trabajo un poco más avanzado. ¿Vieron? Ahí le voy haciendo. Acá vemos ya cómo está un poco más avanzado. Vemos que nuestra puntilla ya tiene dos puntitas, digamos, valga la redundancia. Y ven acá cómo se va formando que este lado que tiene el hilito marcado acá es el lado del largo de mi puntilla, ¿sí? Y acá voy formando el borde de la puntilla. Entonces, acá tengo de vuelta, voy a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis hilos. Ahora voy a hacer una vuelta más. Y vamos a volver a hacer. Entonces, voy a hacer uno. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá donde tenemos que estar súper atentos. ¿Por qué? Porque acá ya está el quinto punto. Entonces, llegamos acá, llegamos al quinto punto. Y mi hilo, ven, está de este lado. Quiere decir que acá, en este lado, en esta zona, no tengo que hacer aumento. Entonces, hago solo hasta tener esos cinco hilos. Vamos a contar de vuelta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Porque este es el hilo que va por encima del mallero. Y ahí paro. Ahí paro y saco mi mallero. ¿Sí? Tengo los cinco hilos. Ahora voy a girar. Y voy a hacer de vuelta. Voy a ir, y esta vez voy a ir, hasta seis puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y acá, en este lado, sí tengo mi hilo. ¿Ven? Acá. Entonces, acá sí voy a hacer el aumento. Y seis. ¿Ok? Esto voy a sacar de acá. Entonces, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Saco mi hilo. Voy a girar. Y ven, ahí se va formando la puntilla. ¿Sí? Y sencillamente, eso es lo que tenemos que ir repitiendo, hasta formar nuestra puntilla larga. Hacemos cinco puntos acá. Cuando llegamos a esta zona de acá, que tiene el hilito de color, y que van a ver que es el largo de mi puntilla, vamos a hacer seis. Y a medida que vamos repitiendo esto, vamos a ir consiguiendo esta randa. ¿Ven? Esta puntilla. Que es lo que estamos haciendo ahora. Y nada más que esto es el trabajo de la puntilla en encaje. Esto podemos hacer del largo que queramos. Porque, como esto me va marcando el largo, ven, acá yo voy a seguir, voy a seguir bordando, perdón, esto está así. Voy a seguir tejiendo hasta tener el largo deseado de mi randa, y después ya voy a colocarle por otro mantel, o una tela, o lo que sea. Bueno, esto es muy fácil. También esto se puede bordar después. Esta es muy chiquitita. Digamos que yo la hice bien chiquita, para que ustedes lo aprendan rápido. Pero esto podemos hacerlo del ancho que queramos. Esta es la puntilla una vez aplicada a un caminero. En este caso yo hice un caminero. Este motivo que ven acá se llama vaca poré, que sería la huella de la vaca. A ver ahí. Sí, este es el motivo. Es otro motivo tradicional que vamos a aprender en clases posteriores. Bueno, pero esta es la puntilla aplicada a este trabajo, a este caminero. Sí, esta es la puntilla más sencilla. En este caso yo hice con mi mallero, era bastante más grande que el que estoy usando ahora, por eso los cuadraditos, como saben, son más grandes. Esta es la puntilla aplicada a un trabajo. Este en este caso es puntilla con red. Sí, tenemos otros casos que vamos a poner puntilla con tela. Entonces el trabajo terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!